Cuídate de seguirme a través de las redes sociales Rostillo Durkan, Marisol Así que persiguen en todas las redes sociales Y esta hermosa canción para todos ustedes A ver si la canta conmigo, ¿sí? Vamos todos Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y por hoy vida para ti Ya te olvidé Estás muy lejos de mí Tú no lográs no leírme, lastimarme y convertirme Pero sé qué Vamos, chicos Que jamás me tuviste en tus manos Me enseñaste hoy tu mano Y lo infeliz que tú eres Te olvidiste exactamente Con cada voz Aunque nunca me has amado Yo lo sé Te olvidiste que jamás Voy a olvidarte Que después iré a robarte Y a bendirte Que después iré a robarte Yo lo sé Contra la voz Vení a este juez Y ahora Ya te olvidé Mientras más me tuviste en tus manos Me enseñaste hoy tu mano Y lo infeliz que tú eres Y lo infeliz que tú eres Te olvidiste exactamente Enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Te olvidiste que jamás Podré olvidarte Que después iré a robarte Y ya de ti me hubiese sabés Yo luché contra el amor Y me pedí a este juez Y ahora Yo te olvidé Y ahora Yo te olvidé Muchísimas gracias Un beso sobre todos Que Dios les bendiga Muchísimas gracias